Y no sé, quién de los dos será, que algún día se te quema Y con sentimiento, para Sonia Rivera Neri y Fernando García, con amor Estoy a punto de estallar, estoy pensando solo en ella Mi alma quiere solucionar, pero su orgullo no va a dejar Lo que tengo que aguantar, porque no quise detenerla No, 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 no se pierda en los dos será, que se muere por la ansiedad Y que borra la historia sin record No se pierda en los dos será, que se muere por la ansiedad De volver la gloria de nuestro amor Richie, la voz de Richie Y el grupo Estoy a punto de estallar, estoy pensando solo en ella Mi alma quiere solucionar, pero su orgullo no va a dejar Lo que tengo que aguantar, porque no quise detenerla No, 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 no No se pierda en los dos será, que se muere por la ansiedad Y que borra la historia sin record No se pierda en los dos será, que se muere por la ansiedad De volver la gloria de nuestro amor Saludos Blackmagic, Gustavo Tique Publicidades Leo, Andy Brunswick Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere su gozar Pero su orgullo no la deja Lo que tengo que aguantar Porque no quise detenerla No, 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 no se pierdan los doce ya Que se vuelva la felicidad Y que borra la historia Sin record No se pierdan los doce ya Que se vuelva la felicidad De volver la gloria Nuestro amor